Te escapa de mis brazos, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Te escapa de mis brazos, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi alma, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Y no te mires en mi corazón, así como si nada Escapa de mis brazos, haz como si nada Y tú te mereces mi alma, haz como si nada Y tú te mereces mi corazón, haz como si nada Y tú te mereces mi alma, haz como si nada Y piensas lo que piensas, digan lo que digan Yo me vine contigo, toda esta perra piripián Y de repente tú te mereces mi alma, haz como si nada Y de repente tú te mereces mi corazón Se baila cumbia papá Y de repente tú te mereces mi corazón